Estamos muy felices, ha sido un partido muy duro, pero con todo el apoyo de la gente, con la fuerza del equipo unido, lo hemos podido superar, hemos pasado la fase de clasificación y bueno, estamos muy orgullosos del equipo. Este equipo está demostrando que puede con todo, con las situaciones más complicadas, en un campo tan difícil como este, ante un gran equipo como el Ajax, pues hacer un partido como lo que hemos hecho, hay que darle mucho valor, hay que estar muy contentos de este equipo y seguir trabajando. Muy contentos, sabíamos que íbamos a tener posibilidades, ya lo dije ayer, que el partido va a ser largo. Hemos tenido la suerte de adelantarnos y bueno, luego todo el partido pues sí que es verdad que ellos han llevado la iniciativa y han tenido algún acercamiento que otro. Nosotros también hemos podido hacer el 0-2 en algún momento y bueno, al final pues hemos ganado y hemos pasado como primeros que creo que antes de empezar el grupo pues yo creo que poca gente se lo hubiera imaginado. Hace tres años debuté y no me habría imaginado nunca estar ahora aquí y pasar de fase de grupo, es un grupo tan difícil, en un campo tan complicado, pasar a octavos de final, como primeros de grupo. Bueno, es un día que ahora mismo se me va a quedar para siempre, tanto por el debut como por ahora, por este día. Y nada, esperemos que sean muchos años más y que el próximo 10 de diciembre pues también pasemos de grupos el año que viene, de fase de grupo de Champions. Yo creo que no se'm conscients del que estem fent, es la realidad, porque este equipo está haciendo cosas muy importantes, y bueno, eso significa que somos un equipo de verdad dentro del campo, que se nota y que también lo somos fuera. Yo creo que somos una pinya y bueno, tenemos todavía cosas que mejorar y seguiremos mejorando.